¿Está duro competir con Norman y el resto de candidatos, Jorge? No, mira, no es que esté duro competir con Quijano. No, allá cuando tú andas metido en las comunidades te vas dando cuenta todos los puntos débiles que tiene. Sobre todo aquello que está relacionado con las necesidades de la gente, no de las plazas o parques, sino las necesidades de la gente ahí donde vive la gente. Que, bueno, está la basura, está lo del alumbrado público, está lo de la gestión de riesgos, está lo de las oportunidades para que la gente se desarrolle, ¿verdad? Porque ese es un área que muy poco se habla desde los municipios, y los municipios tienen un papel importante que es jugar. Está lo de la delincuencia, está lo de la exclusión de las mujeres, está lo de la falta de oportunidades para los jóvenes a partir de espacios que generen para ellos oportunidades de desarrollo. En fin, ya te mencioné siete problemas ahí que la gente vive a diario y que son la piedra que le molesta en el zapato al caminar a la gente. ¿De acuerdo? Que no son plazas ni parques. Si eso es así, ¿quiere decir que para el candidato del FMLN existen dos caras de San Salvador? Claro que sí existen dos caras. La que está, y esto mismo lo dijo el Quijano mismo, en una entrevista de televisión, dijo él de que, porque esta crítica se le hicieron llegar, que él hacía más y mejores obras del Salvador del mundo para arriba. Y él mismo lo dijo de que era porque ahí se encontraba la gente que tenía mayores ingresos, mayores propiedades y a las cuales él estaba obligado a darles una mejor atención. Jorge, ¿qué representa para un candidato nuevo competir con el que ya está gobernando, sobre todo cuando nos abocamos a leer encuestas que muestran resultados bastante distantes? ¿Cuál es la lectura que tiene Jorge Chafik Handal de esa lectura que nos han ofrecido últimamente las encuestas electorales? En realidad la última encuesta va a ser el 11 de marzo. Por lo tanto la obligación es pelear voto a voto, ¿verdad? Día a día, minuto a minuto, por las metas del programa que hemos establecido, la plataforma, y continuar acercándonos a la gente para intercambiar y conectar con sus necesidades y nuestras propuestas. A ver, me voy a explicar mejor con la pregunta. Cuando yo hago referencia de las encuestas electorales y cuando se ve y se mide la preferencia electoral, existe una gran distancia, por lo menos ese es el reflejo que hacen las encuestas. No quiero en algún momento ni desvirtuarlas, ni mucho menos darles la validez. Porque si bien es cierto, y este es un tema que creo que los salvadoreños debemos de comenzar aprender a darles lectura, no solo desde el punto de vista de aceptar lo que históricamente se ha dicho de las encuestas, que son fotografías del momento. Las encuestas no solo son fotografías del momento, también es el arte de saberlas tomar por quienes las toman y saber desde qué ángulo se están tomando. Yo me puse a leer las más de 100 preguntas de la encuesta de la UCA, una por una y a comparar y a ver, ¿verdad? No buscándole tres pies al gato, sino que a ver qué es lo que nos presentan ahí. Y resulta ser que ahí hay un montón de preguntas que precisamente te casan con aquello de las personas que todavía no han decidido a cabalidad su voto, aunque ya dijeron que van a votar. Elemento común, productividad. Generar nuevos espacios productivos a partir del emprendedurismo, no de las grandes empresas que ya están establecidas. ¿No es esto traer de nuevo el desorden a partir de una política de ordenamiento que ya hizo Norman Quijano en estos sectores? No, 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 para nada, porque no se trata de decirle a la gente, a los vendedores, miren, venganse a instalar de nuevo. Los estudiantes nos han dicho, mire, si eso es así, entonces nosotros no nos oponemos. Como te digo, no se trata de montar, digamos, un chupadero frente a la universidad. Lo hecho y trascendental que puede verse en un proyecto de esta envergadura, por un lado es el de promocionar parte de la actividad, diríamos, turística, que por consecuencia viene y genera cierto dinamismo en cualquier urbe, en cualquier ciudad. Ahora, yo siempre he creído, y lo voy a decir en este comentario muy a título personal, que San Salvador también tiene, diríamos, como pasajes, ¿verdad?, cuadras, donde se refleja el San Salvador de los años 50. Correcto. Y yo creo que ese viene siendo, independientemente para el candidato que no sea, por eso me desmarqué un poco del tema, para sostenerte que también podemos establecer ciertos, diríamos, proyectos que busquen capitalizar históricamente eso que ya tenemos. El sector de la colonia Afroblanca, por ejemplo, tiene una infraestructura, sus casas, muy preciosas, ¿no?, o sea, que valdría la pena ver enfoques o modelos que han utilizado otras ciudades donde se ha aprovechado esa infraestructura para promocionar históricamente lo que ahí se hizo. Y qué hay del conjunto de la ciudad, donde salimos a trabajar. La ciudad no es donde yo vivo, la ciudad es donde yo salgo a trabajar, donde salgo a hacer mis labores, bueno, las labores informativas, donde voy a estudiar, donde voy a trabajar, me explico. De acuerdo, son dos áreas. Y en esa área, ¿qué hace un gobierno municipal? O se la dejo solo al gobierno central. Hasta ahora ha sido así, se la dejo al gobierno central. Si queremos sacar adelante la urbe de San Salvador, la alcaldía debe trascender de alcaldía a gobierno municipal. La seguridad, por ejemplo, que tú me dijiste que me ibas a hacer preguntas. ¿Cómo una alcaldía tiene un mayor papel en la seguridad si solo tiene el CAM como elemento? No tiene otra cosa. Y no va a militarizar el CAM para poder entrar a la seguridad. Esa sería una falta tremenda. Entonces, ¿cómo hacer? Ah, bueno, tiene que tener más atribuciones en esta materia y más recursos. Por supuesto. Y no hablo de poner policías en la calle, sino que hablo de entrar a la materia de disuasión y de prevención en materia de seguridad, que son las dos grandes áreas en las cuales un gobierno municipal puede y debe actuar. ¿De acuerdo? Entonces, estas son como las... Las preguntas, y esas son las preguntas, entre preguntas, para lo que podría haber sido despejarlas en un debate público. Sí, ¿por qué? Porque si yo me voy a decirle, mira, únicamente decirle, bueno, mira y vas a continuar con tus acciones de maquillaje, aunque yo pueda tener razón, porque eso es maquillaje lo que está haciendo, no hay nada de fondo en un parque. Yo te lo puedo analizar arquitectónicamente, pero más que eso, ¿qué de utilidad generó en su entorno esa inversión ahí? Y puedo salir ganador, pero no le estoy tirando a la gente una conexión con sus intereses. O sea, ese es un tema de seguridad. ¿De acuerdo? No solamente poner las cámaras y decir que somos una ciudad segura. Ahora, nos vamos a la... ¿cómo se llama? Nos vamos a Santa Tecla, que es la pionera hasta el momento en este sistema de videovigilancia. ¿De acuerdo? Nos vamos a ese... ¿cómo se llama? A esa experiencia. Y tú entras a un sistema de monitoreo que todo está conectado. Y aquí te dicen, con este teléfono, y ahí está incluso la policía, ahí hay elementos, hay elementos del CAM y elementos de la policía que están monitoreando todo y tienen un sistema de amarre de forma tal de que por eso el paseo del Carmen, la gente le tiene confianza a ir, porque ahí está guardado por cámaras, hay elementos del CAM, hay patrullaje permanente. Entonces uno dice, bueno, esa es otra visión. Concretizando, quizás voy a regresar un poquito. El paseo Arce es algo casi similar al paseo del Carmen en Santa Tecla. Claro, porque tú no solo inviertes en remodelar las aceras, sino que inviertes en seguridad, inviertes en condiciones estables para que la inversión se quede ahí. ¿De acuerdo? Y previenes que no se te vaya a salir en una zona roja, por ejemplo. Uno de los grandes logros que se le, diríamos, agregan a la gestión municipal que ha tenido el doctor Domán Quijano ha sido precisamente el plan de ordenamiento y el rescate de algunas calles de las ventas que deambulan en el centro de la capital. Correcto. De ser ganador en los próximos comicios, ser alcalde de San Salvador, Jorge Chafik Handar, ¿haría lo mismo? Sí, es indiscutible. Se acuerda que el FMLN fue el que inició ese plan de ordenamiento. Lo empezamos allá con, las primeras fueron allá con el doctor Héctor Silva. ¿A costa de cualquier recurso a utilizar para lograr ese objetivo? No, yo ocuparía, bueno, yo ocupo el método del convencimiento, porque a la gente le tengo una opción. Por ejemplo, hoy, por primera vez, hay un gobierno central que va a invertir en cambiar algunos problemas, ¿cómo se llama?, fundamentales que tiene la capital, como por ejemplo el transporte. Otra vez, una cuestión, ¿cuánto dinero ha recibido él de la empresa privada? ¿Verdad? Bueno, solo en El Salvador del Mundo, ¿cuánto recibió? En la Beethoven, ¿cuánto? Él mismo lo ha dicho. ¿Cuánto recibió para la Maniula, allá en la colonia Minerva? ¿Verdad? ¿Cuánto recibió todo? ¿Cuánto ha recibido él hoy en su campaña para su manifestación? Él la vez pasada estaba diciendo, yo apenas he gastado 300 mil dólares, tú estás en los medios, Ernesto, y sabes cuánto se gasta para publicitarse. Bueno, si él metió una campaña multimillonaria en los medios, de spot televisivo, a menos que nos haya sacado de todas las tasas municipales que le subió el 40 y el 300% a la gente. Sería bueno que nuestro productor buscara imágenes de apoyo de esto para poder un poco tener mayor concreción de lo que se está abordando, por favor. Entonces, ¿con qué solvencia viene Quijano a acusar de nada? Si está claro de que él tiene una campaña multimillonaria en los medios. Bueno, basta ver la relación entre nuestros spots y los spots de él, ¿verdad? Ya, eran 8 a 1, si no me equivoco. Entonces, es en esto que está aquí de tu financiera municipal, en donde nosotros le estamos diciendo a la gente, miren, traemos un esfuerzo de financiamiento para la gente que quiere ser productiva. Porque ahí es donde nos hemos encontrado gente que te decía, tengo dos años, tres años, la tarjeta, he estado viviendo con el pago de la tarjeta, pero me está comiendo la tarjeta. ¿Cómo me dan un espacio para que yo pueda salir de mis problemas? Siempre sigue con un reordenamiento que quiten a los vendedores de la calle, porque se desorden siempre. Y dos, no sé por qué ningún candidato toca sobre la reforestación del municipio. ¿Verdad? Que necesitamos bastante. Ok, como no, gracias. Bueno, que si usted queda de candidato alcalde, que siga con el ordenamiento, el rescate de las calles, y que continúe con el tema de la reforestación de la ciudad capital. Ok. Son tres puntos claves. A ver, Chafi Kandal, que, ya para ir cerrando, Jorge, ¿qué le preguntaría, qué pregunta le haría a usted a su principal contrincante, esta mañana? Bueno, esta mañana, bueno, ¿qué ofertas en concreto tiene? Porque hasta ahora no se le conoce algo serio. ¿Qué ofertas en concreto tiene para el futuro de la ciudad de San Salvador, entendida la ciudad como las personas, el conjunto de personas que habitamos en ella? En concreto, ¿qué tiene? Porque esta plataforma está para la gente, no está para los efectos visuales. ¿Qué ofertas en concreto tiene para el futuro de la ciudad de San Salvador?